Martín, ¿qué desafíos son los que se vienen? Bueno, sí, Oscar, un nuevo desafío, creo que va a ser una tarea en la cual ya estamos preparados, ¿no? Bomberos me enseñó mucho y creo que la defensa civil es algo de la que ya nosotros venimos haciendo también, ¿no? Entonces va a ser una tarea seguramente más amplia, más amplia en el tema organizativo, ¿no? Porque la defensa civil se encarga de organizar, estar trabajando en todas las emergencias a nivel organizativo, a nivel logístico. Hoy en día, la tarea que estamos desarrollando ya con pocas horas de habernos hecho cargo de esta dirección, estamos trabajando con el control de todos los aislados que están en la ciudad de Tino Agasta, en trabajo conjunto con la gente de Seisal y la gente del Consejo Deliberado. Obviamente que va a haber un buen nexo con el resto de las instituciones, digo, a nivel departamental, ¿no? Así es, así es. Vamos a tratar de tener un contacto o teléfono abierto con todas las instituciones, ¿no? Cosa que podemos dar una respuesta inmediata a todos los requerimientos o necesidades que surgen. ¿Con qué cantidad de personal va a contar usted en defensa civil? Estamos en el trabajo de armado de equipo, pero por el momento ya tenemos 12 personas seleccionadas, entonces la idea es armar un equipo fuerte, un equipo amplio y capaz de llevar a cabo delante la defensa civil, ¿no? ¿Dónde va a estar la sede de defensa civil? Sabemos que defensa civil no tiene un espacio físico. La idea es que podamos centralizar con bomberos, hacer un trabajo conjunto con los compañeros de bomberos y bueno, y tener un trabajo acorde y conjunto, como decíamos, con la defensa civil, ¿no? Martín, muchas gracias. Nada, nada.